Tú sigue ahí, esperando reacciones en la NFP. Nos vemos, que estés bien. Tal vez ustedes también fueron testigos de la aparición de esta mañana de unas abejas gigantes que sorprendieron a las personas que pasaban por el sector de Plaza Egaña, en la comuna de La Reina. ¿De qué se trataba? Se lo vamos a preguntar ahora a Sofía Robinson. Sofía. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Claro, estamos aquí en la Plaza Egaña, en el límite entre Ñuñoa y La Reina. Y en realidad está acá, lleno de abejas. Hay gente sacándose fotos, les llamó muchísimo la atención lo que está pasando a esta hora. Y en el matinal, bienvenidos, también anunciamos que se venía esta instalación artística, pero no sabíamos de qué se trataba. En realidad es toda una intervención organizada por 3CC, que es parte del inicio de un ciclo de videos, de también Instagram Live, que va a terminar con un documental sobre cómo podemos cuidar a esta especie que está en gran peligro. Vamos a conversar precisamente con Marcelo Comparini, que nos va a contar un poco más sobre este ciclo que se viene en 3CC. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en el 3CC, todos muy contentos. Mira, habemos una serie de personas que hacemos el programa, y estoy a nombre de CityTour, pero está Mamachasquiva, está de varios programas. De mi historia. Claro, estamos todos porque nos encanta estar en un canal que tiene este tipo de iniciativas, ¿no? Bueno, el mostrar para toda la gente, para todos los niños que se están sacando fotos, de que la abeja es una especie que está en peligro, y que hay que cuidarla, y que tenemos que preocuparnos un poco. Bueno, y mientras todavía seguimos mostrando este despliegue, porque en realidad es muy linda esta instalación artística que se ha instalado aquí a la salida del Metro Place Gaña. Marcelo, cuéntanos un poco qué es lo que vamos a ver en 3CC durante la próxima semana en este ciclo de aprendizaje sobre las abejas. Bueno, esta instalación está acá, eso va a permitir que un montón de gente, que hay mucha circulación de gente, esté atenta a lo que está pasando, lea alguna información que hay por ahí, y todo culmina el fin de semana con un documental que hizo el 3CC sobre justamente la importancia de la abeja, como en Chile, por ejemplo, hay cerca de 300 especies de abejas, uno no sabe este tipo de cosas, y la gran parte de esas están en peligro de extinción, hay que cuidarla, o si no, vamos a tener un problema grave, porque es la única, y no es la única, pero una de las más importantes polinizadoras del planeta, así que todos tenemos que ponerlas pilas. Y nos contaron por ahí también que va a haber un ciclo de Instagram Live para poder, por ejemplo, plantar plantas en la casa, para atraer este tipo de especies, ¿cómo va a ser eso? Exactamente, cada persona puede hacer lo suyo, como en todas las cosas que tienen que ver con el medio ambiente, poquito a cada una, pero, por ejemplo, una de esas es el enseñar a que si uno tiene algunas flores, algún tipo de flores, va a ayudar a que la abeja se regenere y podamos salvarla. Muchas gracias, Marcelo, por estar con nosotros esta tarde. Nosotros los dejamos entonces con esta imagen de estas abejas aquí en la Plaza Egaña, en la comuna de Ñuñoa, la invitación está más que hecha, acercarse a este lugar, venir a sacarse fotos y, por supuesto, unirse al ciclo Salvemos a las abejas de 3CC, tanto por sus redes sociales, el sitio web y, por supuesto, en el documental, que vamos a conocer ya este fin de semana. Eso, hasta el domingo entonces van a estar ahí estas abejas gigantes de la campaña de 3CC. Nos vamos con esa imagen a la pausa, ya estamos de vuelta en Tele3 a tarde. ¡Gracias!